El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena para reconocer y honrar a las mujeres de aquellos pueblos y comunidades con quienes el mundo tiene una asignatura pendiente. Se calcula que hay 238.4 millones de mujeres indígenas en el planeta, de las cuales 11.9 millones viven en México. Este día se designó en honor a Bartolina Ciza, la indígena Aymara, que fue martirizada hasta la muerte en su natal Bolivia un 5 de septiembre pero de 1782 por oponerse a la dominación colonial y del clero. Hoy muero, pero volveré y seré millones. El Día Internacional de la Mujer Indígena se estableció en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Tiahuanaco, Bolivia. México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que a pesar de los avances en leyes, constituciones, políticas educativas y sanitarias, las mujeres indígenas son las personas más vulnerables y marginadas en todo el mundo. Siguen sufriendo niveles desproporcionados de discriminación, pobreza y violencia por ser mujeres, por ser campesinas, por ser indígenas. Datos de las Naciones Unidas revelan que una de cada tres mujeres indígenas es violada a lo largo de su vida. Además, presentan una tasa superior a la media de mortalidad materna, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual debido al acceso limitado a los servicios sociales y de salud. Las mujeres indígenas tienen un papel fundamental dentro de sus pueblos. Son ellas las guardianas de sus tradiciones espirituales y culturales, de su historia, su filosofía, de la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Las mujeres indígenas merecen ser empoderadas y reconocidas como agentes de cambio en la transformación de sus pueblos. Por ello, es primordial celebrarlas con la construcción de sociedades más incluyentes en las que ellas participen activamente.